A la Máscara, a todos sus integrantes, porque se pusieron a disposición de muchas para realizar esta obra en su casa, en la Casa de la Máscara, el sábado 8 de octubre a las 19.30, donde la entrada va a ser un alimento no perecedero, que es lo que nosotros acostumbramos siempre desde la Fundación, organizar eventos con un fin solidario. Hay artistas locales, gente que se está volcando al teatro, que se está volcando a la actuación y de ver no solamente como una actividad recreativa, sino como una actividad cultural, como una actividad donde se generan nuevos espacios y especialmente para gente de todas las edades. Teníamos que acompañar esta iniciativa y más aún cuando se trata de una iniciativa solidaria, donde la entrada a ver esta obra de teatro va a ser un alimento no perecedero. El 8 de octubre a las 19.30 se presenta la obra Experimento, que es de Marta Huiz, del elenco de Marta Huiz, que es un taller de teatro que hace dos años que están trabajando en la Máscara. Y bueno, yo siempre digo que el arte transforma realidades y esta es una forma de transformar la realidad de muchas personas, porque ese día el ingreso para ver la obra solamente le pedimos un alimento no perecedero, porque a través de la Fundación Muchas, la Máscara, el grupo de teatro y varias otras personas sumaron sus voluntades para poder realizar esta función y que muchas personas puedan ir a ver llevando un alimento no perecedero para que se distribuya en muchos merenderos. Las ganas de ayudar al otro, de tender la mano a los sectores más vulnerables. Así que en este caso, la entrada va a ser un alimento. Ese alimento junto a los integrantes, a los actores, al director de la Máscara, lo vamos a ir, lo vamos a distribuir en los distintos merenderos y comedores que hay acá en Resistencia. Así que espero que la gente nos acompañe, espero que vayan a ver esta obra que está buenísima y que la verdad que nosotros tenemos ganas de seguir trabajando con la comunidad, de integrarnos y de darnos una mano unos a otros. Decía recién Rubén, una cadena de favores para que en estos momentos tan difíciles podamos llegar a muchos chicos que hoy nos la están pasando tan bien.